y estamos en la línea telefónica con la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, alcaldesa la verdad pues una administración municipal pues muy buena, muy positiva, y pues usted ya está en la historia de Puebla por haber sido la primera mujer en haber gobernado esta ciudad. Gracias, Leonardo, primero, doblemente reconocida por la oportunidad que me das de establecer esta comunicación contigo y con todo tu auditorio, y segundo, bueno, aprecio mucho tus comentarios, sin duda esos llenan mucho a uno el alma de todo lo que implica cuando pues como contigo y con muchos de los compañeros de los medios, pues acabamos siendo casi casi como una gran familia en la que subimos y bajamos, y qué mejor que ustedes pues presenciaran lo que al final han sido estos meses, estos días de trabajo, siempre buscando entregarles pues cuentas a los poblados. Y yo mismo digo, pese a quien le pese, usted hizo buen trabajo, y a lo mejor no hubo obras, no hubo infraestructura, como muchas personas han criticado, pero para mí, algo muy valioso es el trabajo que hizo por las mujeres. Hoy te diría en resumen que logramos dar micro seguro de vida, micro crédito, tenemos los centros de emprendedoras, se hicieron muchos talleres de sensibilización y de orientación, tanto en temas jurídicos, psicológicos, como también esto que tiene que ver con el empoderamiento, en donde el estar hablando de lo que implica el papel importante de las mujeres, es reconocerlas, visibilizarlas, y entre todas ir construyendo pues un paso hacia adelante de lo que implica el tema en la materia. Y por lo que respecta a la obra física, yo te dije, claro que para mí la obra social fue fundamental, tan importante como la obra física, y en la obra física, en realidad, lo que definí es tener claridad en aquella obra de infraestructura básica que necesitábamos para mejorar la calidad de vida de las personas, y es donde se ha multiplicado en miles, y la verdad es que lo subrayo, en miles, en cientos, las obras que hemos hecho en toda la periferia de la mancha urbana, juntas auxiliares, inspectorías, colonias de la periferia, tan solo la cifra del programa de pavimentación popular, pues es muy importante, en los dos últimos años fueron alrededor de trescientos setenta y cinco millones de pesos para pavimentación de calles, que en este sentido, les decía que es como, si tuviéramos que hacer una referencia, es como si cada día de la administración se hubiera construido cuadra y media, para que se den una idea, quizá la diferencia es que quienes viven en minerales del sur, pues no se dan cuenta cuando hacemos obra en Chazamayo, y los que están en Chazamayo, cuando hacemos obra en Chapultepec, pero lo que busqué es efectivamente hacer un gobierno que disminuyera estas brechas, estas brechas en donde a veces solo los que tienen coche pueden privilegiarse de tener un buen puente, y los que tienen que tomar el autobús o tienen que andar, pues en otras condiciones, pues no tienen ni siquiera cómo caminar para llevar a sus hijos a la escuela. Para mí eso fue básico, estoy en ese sentido convencida que tenía que impulsarse una obra de infraestructura de esta naturaleza, es más, si te dijera, si yo tuviera todavía tiempo hacia adelante, seguiría pavimentando muchas calles más en muchas de las zonas de la periferia de la ciudad. Segundo, por supuesto que el día a día, ese lo estuvimos generando con un programa de conservación y mantenimiento en alumbrado, en bacheo, en rehabilitación de calles, y tercero, que un programa de obra estratégica, emblemática, de esa que ustedes, mis compañeros de los medios, con frecuencia son las que señalan, tan solo se mencionaría tres de ellas que para mí fueron sustantivas. Las tres, con una visión de futuro, y que tienen, y que están relacionadas con las vocaciones de la ciudad, y con la responsabilidad de los ciudadanos de su generación, de mi generación, hacia las nuevas generaciones. Uno, el Parque del Centenario Laguna de Chapulco. Había pasado ya muchas décadas sin que se hubiera rescatado realmente áreas ecológicas, como en este caso, que se trata de 18 hectáreas, en donde hoy pues es un espacio de esparcimiento, pero también es un lugar que permite ir controlando muchas de las problemáticas hidráulicas de la zona del sur poniente de la ciudad. Segundo, lo que hemos ahora entregado tan solo en el marco de lo que es el mercado de sabores poblanos, esta obra que además, pues acaba, además de ser funcional para que los colocatarios puedan realizar sus actividades en un ambiente de dignidad, definitivamente, viene a coronar el esfuerzo del modelo de intervención del centro histórico, en donde de manera articulada, pues tenemos espacios dignos, que son, pues, motivos de orgullo para los poblanos y motivo de derrama económica con la visita de muchos de los turistas. Y por último, toda la obra estratégica en materia de realidades, que en mi caso, sin duda, un alcalde en ocasiones tiene que tomar la decisión de cómo reconstruir aquellas realidades como el circuito medio, que en nuestro caso, ayer que me reunía con el licenciado Marco Antonio Rojas, me decía que, bueno, a él le había tocado construirla hace un poco más de veinte años, y me dijo, y la verdad, Blanquita, qué bueno que decidió reconstruirla, porque si no, pues son obras que simplemente no permiten que los ciudadanos de la ciudad progrese, y como esta te mencionaría, tan solo el tema de la lateral de la autopista, o el tema de la dieciocho de noviembre, que para mí son obras estratégicas, algunas nuevas, la mayoría, y dos, y estas últimas, que sin duda tienen que ver con que la ciudad tenga sostenibilidad y sustentabilidad en toda su vida. Para Blanca Alcalá, pues, qué significaron estos tres años, y qué significó, pues, haber ostentado un cargo de esta naturaleza. Representado, pues, un gran privilegio el haber logrado tener la confianza de los poblanos para gobernar la ciudad, en que con mano firme, lo mismo atendiera los temas de seguridad, que con mano sensible, las preocupaciones de las mujeres, de los niños o de los jóvenes. Estoy convencida que el éxito no depende ni de la fama, ni de las relaciones públicas, sino del trabajo arduo, de la congruencia, de la honestidad con la que uno se desempeñe. Oye, y además, pues, devolviste la, pues, la esperanza en la ciudadanía, vimos cómo rescataste espacios públicos para los jóvenes, para que se alejaran de las adicciones, este, rescataste, pues, esa esperanza de oportunidad. Basta de que solamente pensemos en los números, pensemos en las cifras, y vaya que mira, yo muchos años me he dedicado solo a los temas de las cifras, que no son suficientes, si estas no tienen que ver con el bienestar de las personas. Esa fue la razón de la obra pública, y en ese sentido yo te diría que si hoy tuviera que hacer una síntesis de la gran obra, la gran obra tiene que ver con cómo logramos que la calidad de vida de las personas en su inmediato, sin duda pudiera, pudiera ser mucho mejor. Falta mucho por hacer, yo nada, también sería ingrato de mi parte decir que todo está resuelto. No, la verdad es que es tal el déficit que hay en la ciudad por su mismo crecimiento, ni siquiera se trata de echarle la culpa a los gobiernos, a los periodos, a un partido o a otro, sino me parece que son tiempos de que con sensatez podamos decir dónde estamos parados, qué nos toca hacer, y hacia dónde queremos llegar. En este tenor, creo que fue el trabajo, pues, que con todo el equipo estuvimos realizando en estos tres años de las niñas. Ayer diste un mensaje político, pues, muy claro, vas a continuar en la vida pública, vas a continuar en la vida política, vas a continuar buscando espacios dentro de tu partido, y bueno, pues, mandaste un mensaje para tu propio partido, en el sentido de que hay que aceptar la derrota con humildad y aprender a que ni una victoria es para siempre, ni una derrota es para siempre. Me declaro, por supuesto, orgullosa de, orgullosamente priista, pero también como una priista que debe de estar comprometida con los nuevos tiempos que estamos viviendo, en donde hoy, en el Estado, en la ciudad, son de alternancia, pero también en donde hoy la institucionalidad debe de ir más allá de los partidos políticos, debe de ir más allá de los grupos políticos, porque al final del día, los que tienen la última palabra son los ciudadanos, y creo que a ellos nos debemos todos que, pues, responder, y en ese tenor, por supuesto, que yo seguiré haciendo política, política siempre desde el ejercicio profesional, siempre con mesura, pero siempre con la pasión, que también implica la única actividad en lo público, nos permite precisamente transformar a la sociedad. Claro, y bueno, Blanca Alcalá Ruiz, pues, a punto de dejar la presidencia municipal de Puebla, tres años en los que hubo, pues, avances significativos en la participación social, en la participación ciudadana. Mañana viene Elías Abaid Curi, diputado del Verde Ecologista, el próximo lunes tendremos a Pablo Fernández del Campo, quien está buscando la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PRI, y tendremos a Juan Carlos Natale, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, y diputado federal. Amigos, esto fue Cambio Televisión, les mando un saludo, un abrazo, cuídense mucho, y nos estamos viendo.